A favor de la tasa de reposición de la Policía Local de Agüímez. Esta mañana se celebró un pleno extraordinario con un único punto en orden del día, aprobar la reposición de vacantes de plazas de la Policía Local de Agüímez. Esta iniciativa contó con el apoyo de todos los grupos políticos con representación en el consistorio municipal. La urgencia de la celebración de esta sesión plenaria se debe a la intención del Grupo Gobierno Municipal de agilizar el procedimiento para la convocatoria de oposiciones para cubrir ocho plazas vacantes en la Policía Local de Agüímez. Pero los dos motivos principales son la urgencia por no retrasarlo más, porque además queremos que lo antes posible se pongan en funcionamiento y desde que podamos iniciar el procedimiento, una vez tengamos la autorización y una vez se haga la publicación formal, que esperemos que sea a lo largo de este próximo mes, pues iniciar el procedimiento de selección. Si pudiéramos, aunque ya también avanzaba, en el peor de los casos la responsable de personal que las personas que superaran el proceso se incorporen a principios del año que viene, si fuera posible, incluso antes de esa fecha, evidentemente, pues encantado, porque saben que además tienen que pasar un periodo de formación de seis meses donde intercambian la parte de formación con la parte de prestación de servicios.